muy buenos días mis amigos aquí estamos grabando un vídeo de lo que dios hace tan bonito de que flor tan bonita hay aquí en esta casa mire la verdad que me gusta mucho su color no sé cómo se llama pero está súper bonito lo que dios hace me dios hace tantas cosas bonitas y a veces uno no la sabe aprovecharme qué bonito se mira qué bonito para aquellos que le andan dando la gloria a otros dioses cuando es uno el que hace todo este paisaje súper bonito esto no más hoy estamos en california con este día que está haciendo frío esta mañana está súper sabrosa porque no está haciendo calor no está haciendo mucho frío todo está súper bien y aquí grabando este vídeo por estas florecitas tan bonitas también aquellos árboles grandotes estamos en california para aquellos que no conocen estamos haciendo este vídeo y dándole la gloria y la honra a dios el que nos da todo el que nos da estos paisajes y el que nos da la vida verdad miren nomás qué chulada de paisaje verdad que a veces uno no lo quiere aprovechar pero miren aquí estamos miren nomás